Música Muy buenas a todos y a todas las señoritas, soy Rengai Bienvenidos de nuevo a mi canal, bien estamos Aquí de nuevo en Call of Duty World War 2 En la campaña, como os he dicho últimamente Sobre todo en los últimos directos Pues tenía ganas de retomarla para acabarla Ya de una vez, espero que esta vez sí Porque de hecho la retome creo que fue En abril con la batalla de las ardenas Y la anterior ya era desde Diciembre del año pasado que estuve subiendo el principio De la campaña y bueno en fin, que por una cosa o por otra Pues la tuve que dejar aparcada temporalmente Así que bueno, ahora voy a intentar ya Retomarla, espero que definitivamente Para aquellos que os gustase seguirla, a los que no es bueno Y a los que os guste simplemente ver algo entretenido Un rato, así que en fin, no voy a liar Más y vamos con ello, misión Emboscada, el 27 de diciembre Del 44 Vamos a ver Pearson se está hundiendo en un delirio Y siento que me está arrastrando con él Debo estar alerta Para que estés orgulloso Pues nada A por ello Entro a iniciar Iniciar misione Iniciar misione Avanti ¿Qué pasa? ¡Mucho mejor! ¡No te metas en esto! ¡Alto! ¡Mechizo! ¡Mechizo! ¡No vale la pena! ¡Daniels! ¡Qué estúpido que tope! ¿Por qué huiría? ¡Debía de esconderar! ¡Mi hijo de puta nos lo estaba jugando! ¡Qué peso! ¡Qué cojones pone! Son órdenes de colocar explosivos en el puente de rebaje. Van a cargar el material en camiones a cinco millas al norte de aquí. Por lo que estoy leyendo, ¡Es el único puente que queda sobre el rin! ¡No hay ninguna sorpresa! ¡Madre mía! ¡Buaya telita! ¡Venga, a ver! ¡Qué carga ya la misión! ¡Qué está! Esto me suena a las misiones esas del multi, las lab... ¡Uh! ¡Ahí vamos! Ok, pues nada, listos. Ah, por ello, lo que me ha llamado la atención es que la cinemática, pues prácticamente se... Bueno, estaban a 30 FPS, me he marcado el monitor. Y ahora en cambio he vuelto a los 60, una cosa un poco rara, pero bueno, en fin. Imagino que tema de drivers. ¡No hay ninguna sorpresa! Ok, ok. Ok. ¿Se ha tocado subirme para allá? ¡Vale, para arriba! ¡Venga! Pasa. ¿Pero por dónde? Aquí, ya estoy aquí, ¡h of! ¡Oh! ¡A cazar nazis! ¡Nazis! ¡Ve, ven! ¡Ojo de! ¡Venga! Déjame ya Déjame ¿Ya? Venga, tío Que está muy a huevo ¿Ya? Nada, yo consigo que he hecho ya, tío A mí no es nada Menos tongasos, ¿eh? ¡Pum, pum! O sea, tengo un Ok, no Ah, lo que es eso es nuestro Mira, estoy disparando a los compañeros Olé tú No, no, no Aquí no me has visto, aquí no me has visto Me tomo al suelo y no me ves Mira, se dice que no ha colado, que no ha colado ¿O no? Ah, no, ¿qué? ¡No! ¡Mierda! Dios mío, tomo, tío Me he cargado al compañero ¡Zus, maná y chochorri! ¿Ya? Me gananita por aquí ¡Pum, pum! ¡Ay, no, no, no! ¡Mierda, no! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¿Cómo se han liado los compañeros? ¡Ven ahí con papi! ¡Ven ahí conmigo! ¡Coño, me caí la rueda encima! ¡Déjame saltar! ¿En serio? Tocar toda esta vuelta ¡Ah, ahí! ¡Oh, al suelo! A ver, venga, otra, otra más, otra más A ver, pum, pum ¡Pum, pum! Ahí me gusta ¡Pum, pum! Ahí me ha ido, pum, pum ¡Ah, ahora está! ¡Ah, este es, este es enemi! ¡Este es enemi! ¡Y ahí no se ha visto nada! ¡Eh! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita eso por ahí! ¡Va a darle mantuca! ¡Mantuca! ¡Va a toka, va a toka, va a toka! ¡Ah, va a para! ¡Va a uno por aquí! ¡Estos son! ¡Botequín, vale! ¡Chuta, botequín! ¿Llamas a otro? ¡Venga, guíjeme! ¡Venga, tú! ¡Que no da! ¡Pues dámelo, tío! ¡Dámelo! ¡Me vacila, tío! ¡Este me vacila! ¡O sea! ¡Definitivamente me vacila! ¡Tengo un botequín y no me lo da! ¡Venga! 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 ¡Vamos a las 3.07! ¡Buscad una elevación y cumplidnos mientras destruimos los últimos camiones! ¡Ok! ¡Silencio! ¡Venga, invidad las patrullas! ¡Vamos! ¡Venga, se me dice! Me hace que no Con el simbolito Del botiquí, tío Espera, espera ¿Tengo un snipa? Ah, mira Estaba haciendo que si fuese esto El Far Cry Y aquí no, no Esto no te lo marca en mi mapa Ok Por ahí abajo Tiene pinta que es por ahí Por ahí, por ahí Por aquí tiene pinta ¿Eh? Ahí hubo Ahí hubo Ahí hubo A ver Por donde Aquí no me dejan hacer el show ¿Puedo hacer un colateral ahí? Ah, sí, sí Un colateral Y luego me vas gastando balas A un colateral Para luego me vas gastar balas Cágate Eh, botiquín pa' mí Botiquín pa' mí Vamos a ver Oh, munición Venga Oh, qué bien Por aquí Nadie por allá Mira, para coger por aquí Ok Ahí Que sí, que sí Lo que tú digas Pero el evento Sigo por aquí Compañero Vamos a ver Vamos a ver Ok Ok, McKay Aquí morirte Silenciosamente Así me gusta Eh ¿No hay snipers por ahí? No, ahí esto ¿Qué camión? Ah Eso ¿Dónde? 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 Ahí, ahí, ahí Cuidado Arriba, arriba, arriba A Cancún Venga Tú por aquí Mierda Que sí, que sí Lo que tú digas Pero de un momento Que hay un snipa Ya no hay snipa Ok, perfecto ¿Y este? Pa' tu casa Pa' tu casa Pa' tu casa A ver, a ver A ver Ah Fallo, fallo Fallazo, fallazo No, Tete Next, next Pues ¿A dónde? Ok Pues corre 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 Mira, mira Eh, eh ¿Y ese tirón? Esto ahí Esto ahí Hay alguien ahí Hostias Sí, ese, ese Joder, aquí está Te quito Cabra de leche Pues mira, estaba por culo Vale, esto para aquí Esto para allá ¿Alguien más? Bien, así me gusta Va Mira, corre Corre, corre, corre Botiquín 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 Pa' mi Bodi Botiquín Pa' mi Bodi Botiquín La mierda Dame el rifle Coño O no O no O no Recargar Arvio Tío A ver Por aquí ¿Quién más? ¿Dónde están? ¿Podemos tirar ahora? ¿Y yo? A ver Para allá Para allá Para allá Corre, corre Está por aquí Recarga rápido Mientras sube Este T ¿Qué estoy yo? No, hostia Toma, ya Vamos A ver Este por ahí Este que está ahí también Este Pero yo tengo ametralladora Compañero Ven aquí Vamos a ver Ese ni de fuera Ese de ahí Quita Ah, no Mira, ese salió No lo sé Pero pillo Coño Quiero que Relaja la raja Relaja la raja Quita Hombre No No me seas No me seas Ahí va Ahí va Ahí va Ese que se cae 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 Venga Dame otro personaje Para jugar Y yo Ok Vamos allá Detenidos Pillaos Ole tú Ah Se lo llevan Se lo llevan Se lo llevan Se llevan Al Sussman Y perdió su medalla Encima Olo Que se subleva Y todo Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Aquí hay feeling Aquí hay feeling Tete No sabe Donde se va Donde se va Joder Tío Pero está dando vueltas Pero está dando vueltas Tío Bueno Si es el último camión Uy 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 Que pillo Ay que pillo Ay que pillo Venga 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 Que esto es como GTA ya Eh Pero estos coches Son la leche Eso sí Eh O sea Me da igual Que haya montaña O no Tío Pero dale 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 Que me ha jodido el coche Que me ha jodido el coche Dillo Y el camión también El camión también Venga Botiquín 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 Joder Muévete Muévete Tío que es Venga ya no deja hacer nadie las picha No no Que va a petar todo Que petar todo Y me dejas Pistola La pistola La pistola La pistola La pistola Pistola Dale 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 un tiraco Dale un tiraco Mierda Ahora que puedo apretar Déjame apretar Algo Ey Pum 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 Ahí va Puzi Pum No me jodas No me jodas No No Oh Shit ¿La es picha? What? Ah vale No 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 la es picha Ok Así que la has cagado Así que las pichas ¿Viste una? Pues convoque un consejo de guerra La excepción Es un crimen capital Debería hacernos un favor a todos Y fusilarte Se ha acabado No te quiero en mi pelotón Vamos a ver ahora que pasa Doce horas después Aquí está ¿Es Fusman? ¿Es Fusman? A ver Posi Me da que se lo carga Se lo cargó Uy ¿Qué? Pues vamos, que lo llevan a un campo de concentración. A ver, a ver, a ver, que se recupera. Oh, le echan para la calle. A Pearson no le importaba una mierda sus manos, como sus obras en Cáceres. Gracias. 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 Bueno, 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 pues hasta aquí este décimo episodio de, bueno, el décimo episodio de la misión de la campaña Call of Duty World War 2, que no sé, parece casi como si acabase, pero supongo que tiene que volver, o sea, en la próxima tienen que mandarle vuelta, o sea, no puede ser, no sé, o cambio de personaje o vuelta, pero no puede ser que no lo cambie. En fin, bueno, hasta aquí este capitulillo, espero que os haya gustado, os haya encantado, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.